le vengo a cantar a este jardín porque me gusta me gusta y que y que y que porque me gusta me fascina me llena el alma de alegría este jardín con flores amarillo amarillo ladrillo hay que un color tan lindo y le sigo cantando y le voy a cantar porque me fascina y en mi propia voluntad mi voluntad se respeta amarillo amarillo ladrillo y verde verde bogotá tan bella tierra preciosa que puede dar estos colores tan majestuoso y le sigo cantando y le voy a cantar porque me da la gana porque es mi gusto amarillo amarillo ladrillo y se ven unos pimpollos del color rosado y ahí se ven las abejas recolectando el dulce polinizadoras polinizadoras abejas polinizadoras que le guste ese color como a mí me gusta amarillo ladrillo con unos pimpollos rojos ese es mi gusto cántale esta flor cántale esta flor cántale al verdor cántale a bogotá cántale a las rolas ahí mi corazón está dispuesto a amar amarillo amarillo ladrillo verde 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 natural bogotano porque así es bogotá de suelo fértil y mujeres lindas ay qué hermosa rola con su cabello largo negro su sonrisa de labios rosados sus ojos castaños y su piel morena amarillo amarillo ladrillo de esta flor tan linda que me embeleza que me domina y que me fascina y yo le canto con él todo el corazón y yo le canto con todo el corazón vaya bogotá ha sido tan linda hay amarillo color ladrillo hay que jardín tan lindo que mujeres tan bellas hay que rolas preciosas de pies a cabeza hay amarillo con los ladrillos que me fascina hay que verde tan bonito aquí puedo disfrutar de dos clases de verde un verde fuerte y más allá un verde limón hay amarillo las abejas están polinizando hay amarillo hay amarillo y que alegría estar contento como siempre como siempre lo estoy yo día a día que se me olvida que se me olvidó el pasado para vivir un nuevo paraíso de la actualidad hay color amarillo ladrillo que me fascina con ese verde y yo le canto porque lo amo y porque me da la gana hombre hay hombre y yo le canto porque me da la gana porque soy feliz en todo el alma no me falta más estoy completico hoy amarillo color ladrillo y que verde dos clases de verde verde hermoso como fuerte y más adelante color man manco vich color manco vich verde manco vich ahí hombre 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 hombre